Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a el nuevo canguro de Darden Ork Bambam 3 del capítulo 3 este personaje si es oficial entonces vamos a empezar haciendo la orejita como si estuviéramos haciendo una hoja, una pequeña hoja y la parte interior, este personaje salió en el capítulo en el trailer oficial, en el canal de los de los creadores de Darden Ork Bambam entonces bueno aquí estamos haciendo una corona que tiene, este canguro es como una hada y Boogie Hoogie es el youtuber que crea personajes de Darden Ork Bambam bastante cool que hemos dibujado muchísimos también lanzó un vídeo con este personaje y lo nombró Fairey Ururo, que en inglés sería Hada Ururo Fairey es Hada en inglés, que como podemos ver este personaje es si es como una especie de Hada ya que tiene como una varita mágica, que ya la vamos a hacer, bueno vamos a hacer los ojos, hacemos dos círculos, usted me quedó más grande la pupila y recuerde que si nos equivocamos no hay ningún problema porque estamos haciendo lo primero con lápiz luego vamos a borrar todos esos errores que cometamos, les vamos a hacer la nariz, hacemos una bolita aquí en esta parte y continuamos con la boca comenten si ya conocían a este personaje, si ya vieron el nuevo trailer de Darden Ork Bambam 3 que no nos dijeron la fecha, pero me imagino que sale en el próximo mes, es lo más probable que salga en mayo a mediados de mayo me imagino listo, bueno tiene una boca, una cabeza y una boca bastante extraña listo, vamos a hacer aquí, aquí tiene como un detalle en el cuello listo, vamos a hacer el bracito, una vez, como doblada y vamos a hacerle 3 garritas de esta manera listo, ahora vamos a hacer el otro brazo en el otro brazo tiene la varita mágica que les dije que por eso creemos que es un hada y Buggy y Huggy la hizo así, en el último video que subió aparece Fire y Ururo volando como un hada pasa por encima del personaje luego de evitar el ataque de Miss Luna esa gigante mantis religiosa que ataca al personaje y que como siempre lo defiende nuestro gran héroe el Cowspicles listo, vamos a hacerle aquí un corazón corazoncito aquí en la punta de la varita mágica que pues me imagino que debe tener algún debe tener poderes de personaje y vamos a hacerle otros 3 corazoncitos listo, y aquí las garritas aquí la mano agarrando la varita listo, continuamos en el cuerpo bueno, acabo de darme cuenta que no me va a alcanzar cálculo mal y no me va a alcanzar para la cola grave error bueno, no hay problema vamos a continuar aquí tiene la bolsa la bolsa que tienen todos los canguros yo pensaba que eran eran como dientes como algunos personajes que inventó booby hooby como un chef pister que tenía una una boca en el estómago pero en realidad son ojos entonces vamos a hacerle aquí varios ojos le hacemos las pupilas me imagino que debe tener ahí a sus hijos listo, vamos a hacerle las patas las patas grandes de los canguros como siempre digo amigos espero les guste y si es así recuerden apoyarme con un gran me gusta muchos muchos me gusta para que youtube comparta este vídeo con maldivo amigos y compartan ustedes también el vídeo con sus amigos estamos haciendo aquí las patas de esta hada canguro y como les dije no me alcanzo para la cola entonces lo que vamos a hacer es aquí hacerla un poquito desviada para que disculpen no he estado enfocando bueno hice la cola aquí un poquito desviada para que se pueda ver listo y ahora si vamos a pintar con el marcador vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro canguro luego vamos a ahorrar todos esos trazos que hicimos con lápiz y empezar a pintar y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!